hola amigas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de dulce y natural me presento mi nombre es sol y te cuento que este es un canal dedicado a las amas de casa a los caballeros y a cualquier integrante de la familia aquí vas a aprender cómo tener tu casa como una tacita de plata cómo hacer y potencializar tus productos de aseo para la casa aquí vas a ver cómo quitarle las manchas de desodorante a las blusas a las camisas de una manera súper sencilla y lo mejor aquí también te enseñamos a hacer un desodorante natural a base de piedra de alumbre que no te mancha la ropa no te irrita ni te mancha las axilas vale menos de un dólar y vas a durar más de un año sin comprar desodorante también vas a aprender aquí a hacer el mejor suavizante de ropa con solamente dos productos su base es vinagre blanco y el vinagre blanco también lo aprendes a hacer aquí en dulce natural te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que cada vez que yo coloque vídeo te llegue una notificación de que hay vídeo nuevo también te voy a dejar todas mis redes sociales para que estés al tanto de todo lo que acontece aquí en dulce natural también puedes seguirme en tiktok como dulcesol dulcesol por allá los espero en el día de hoy vamos a ver cómo sacarle brillo a nuestras ollas de acero inoxidable aunque sean viejitas siempre se van a ver como nuevas así que quédate y recuerda cuando termines de ver este vídeo compártelo con tres amigas para que veas que te van a llamar y te van a dar las gracias por haberles enviado este súper vídeo bueno mis amores y como me han preguntado mucho que cómo se brillan las ollas de acero inoxidable este vídeo es una repetición o mejor dicho un reencauche porque ya yo hice una hace unos meses aunque esta olla no está tan grave quiero decirles que no tiene brillo ustedes la verán limpia pero no y van a ver lo sencillo que es brillar una olla de acero inoxidable hay unas ollas de marcas muy costosas ahí sí te toca consultar con la persona que te vendió esas ollas de acero inoxidable para ver qué trato o qué jabón especial con las que las puedes lavar aquí esta olla de acero inoxidable son las normales las que compramos en los supermercados y mira con qué lo vamos a lavar con bicarbonato de sodio y brillo fino pero antes quiero mostrarte esta maravilla de guantes que no me dan alergia porque yo no puedo utilizar ninguna clase de guantes guantes ecológico marca eterna y este brillo fino o esponja de brillo o esponja de acero también es marca eterna las que están en méxico vayan separar prichos que queda en walmart y lo encuentran en paquetes de 10 unidades y dice que viene con detergente son unas esponjas en forma de circulito y se llaman fibras quiero que detallen muy bien esta olla las ollas de acero inoxidable se caracterizan siempre por su brillo aunque sean ollas de acero inoxidable no creas que tienen partecitas mira aquí que se oxidan entonces con estos dos productos que vamos a utilizar el bicarbonato de sodio y la esponja de brillo fino vamos a darle brillo a quitarle las manchas de agua y alguna que otra manchita de óxido mira vamos a hacer una pasta con bicarbonato de sodio y un poquito de agua solamente para hacer la pasta con el brillo fino y manos a la obra eso sí hay que afirmar bien esa mano voy a lavar la olla por partes para que se den cuenta cuando no la brillamos o cuando no la secamos o cómo queda después de que la hayas brillado de esta forma o que nada más le pases la esponja y con esta misma esponja de acero o brillo fino voy a brillar la parte donde está la manigueta porque quiero que desaparezca ese óxido que tiene la olla y si dejamos ese óxido que quede ahí ese óxido se va a ir comiendo la olla aquí está la parte de abajo de la olla y también vamos a hacer lo mismo solamente voy a brillar esta parte la mitad fuera carajo se me pasó la mano con el agua echamos el bicarbonato un poquito de agua pero se me pasó la mano lo que buscamos es siempre hacer una pasta de bicarbonato de sodio con un poquito de agua le pasamos el brillo fino firme amigas porque hay ollas que sí ameritan de que le metan la cañaña aquí ya brillamos esto es muy rapidito acá pero todo depende como esté en tus ollas el tiempo que le vayas a dedicar vamos a enjuagarla no les vamos a dejar y que en remojo que en reposo el bicarbonato no señor eso brillamos y enseguida enjuagamos enjuagamos con abundante agua y aquí le estoy pasando esta esponja que es de la marca Eterna no es abrasiva es súper suavecita y es biodegradable ya la olla está enjuagada pero quiero decirles que las ollas de acero inoxidable necesitan más cuidado eso es como cuando uno tiene un reloj económico y un reloj costoso el reloj costoso tú te lo quitas le pasas un trapito mientras que el que es barático tú coges te lo quito y lo dejas ahí en la mesita de noche bueno este es el reloj costoso que tenemos en la cocina no las podemos dejar así mojadas porque ustedes saben que el agua mancha esta es la parte que brillé el lado de la manigueta y quiero decirles que en este atomizador yo tengo mitad agua mitad vinagre blanco tengo un papel de cocina puedes utilizar también un paño de algodón y mira lo que hacemos le echamos al papel de cocina la preparación de mitad agua mitad vinagre blanco y se lo pasamos a la olla de acero inoxidable a las ollas de acero inoxidable nunca se te vaya a dar que para que brillen más le vas a echar aceite o cualquier cosa por fuera porque tú sabes que esto va para la candela si tú le echas cualquier aceite y que para que se vea brillante y vas a cocinar con ella lo que vas a hacer es que cuando la coloques en el fogón se va a manchar la olla y quiero que veas que hacen las gotas de agua cuando tú no secas la olla mira esta es la parte que yo brillé y la parte que se que mira con mira cómo se ve por dentro este la manigueta que no limpie mira cómo se ven las manchas de agua y ahora te voy a mostrar la manigueta que se brilló y esta era la partecita que tenía el óxido para que te des cuenta que es muy fácil quitar esas manchas de óxido en tus ollas de acero inoxidable con bicarbonato de sodio y brillo fino mira esta es la parte que brillamos y que le pasamos el paño de cocina con la preparación de mitad agua mitad vinagre blanco no hay necesidad de hacerle más nada para que tus ollas de acero inoxidable siempre se vean como nuevas aunque sean viejitas mira esto es lo que va a pasar cuando no secas las ollas de acero inoxidable siempre dedícale un poquito más de tiempo y vas a ver cómo se van a conservar de lindas mira aquí es puro brillo y esta es la parte que yo brillé no le ves ninguna marca de nada sólo brillo y eso lo consigues con productos que tienes ahí en la casa que son súper económicos mira cómo te quedó el ojo brillante chévere verdad lo fácil que es de que tu vajilla tu batería tu juego de ollas de acero inoxidable de ahora en adelante va a estar siempre como nuevas aunque tengan 500 años de todas formas si tienes alguna olla de acero inoxidable que es de alguna marca costosa de renombre siempre procura hacer una prueba en una partecita que no sea visible para ver cómo responde esa olla y esta es la parte de abajo miren cómo quedó ustedes saben que yo nada más brillé la parte derecha y una parte cita del otro lado y recordándote que siempre pásale un paño seco con la preparación de mitad agua mitad vinagre blanco y si le gustó este vídeo regálame una huellita de amor se le cuidan mucho bendiciones por montones y nos vemos el domingo si dios lo permite en el en vivo de las 7 de la noche recuerda siempre el amor de jehová nunca se acaba y la fe la fe la fe mueve las montañas y abre esas puertas que tú jamás te imaginarías y la fe y el amor de dios lo hacen les mando un abrazo bien 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 rompe costillas chao y Gracias por ver el video.